Pero nos vemos a Sal el Sol. Pau, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, compañeros. Buen día a todos ustedes. Y en efecto, ya salió el sol en este foro porque está con nosotros Raúl Magaña. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Aparte con un pantalón muy elegante, claro que sí. Bienvenido, Raúl. No, es el pantalón. Te ves muy bien. Y familia, la vida no la enseña a nadie. Si te caes, levántate y sacúdate el polvo. Y así seguimos adelante. ¡Sala el sol! Bienvenido. Sí, señor. Muy buenos días, bien y de buenas tardes. Arrancado el tercer mes del año, el primer lunes de marzo. Compañeras, muy buenos días. Ana María Alvarado. Hola, hola, ¿cómo están? Yo, Ana de Gavies, muy buenos días. ¡Harta información! Y arrancamos con Julián. Arrancamos con Julián Álvarez porque resulta que está entre la espada y la pared. Y se rumoró que su esposa ya le hizo una advertencia ahora que podría trabajar con Belinda. Es verdad de esto. Además, vean por qué se hizo viral en pleno aeropuerto. Conversamos con Julián Álvarez, quien reaccionó de esta manera al preguntarle si es verdad o no que supuestamente compartirá proyecto televisivo con Belinda y que derivado de ello, su esposa Natalie se pone celosa y le ha prohibido hablarle al intérprete de Zapito. Decían que en este reality show justamente que posiblemente podría estar Belinda, tu esposa había dicho que no quería que te la acercaras a ella por todo lo que es alrededor de la persona. Es totalmente falso, sinceramente lo digo y abiertamente. Soy muy afortunado de tener una pareja que me entienda, que me comprenda, que no me la haga de tos porque si llego por si no llego, si es muy tarde. ¿Has coincidido con ella? No, viejo, no la conozco. No tengo el gusto de conocer a Belinda. Si la ven, me dicen... No, no la conozco, viejo. En otros temas, el cantante habló del video de redes sociales en el que aparece cantando arriba de un autobús dentro del aeropuerto para complacer a sus fans. ¡Vamos, Julián! ¡Ven, señor! Pero que no solo soy que vive alucinando eso de llamarte por la noche y colgar se me sigue dando ¡Espérate! Esto de vergüenza, viejo. Fíjense que de veras, digo, y no es por hacerla de show, de verdad me da vergüenza, pues digo, andamos en el... me quito la tejana, el traje y andamos en lo... y es como cualquier gente, entonces me pone, oye, que cante, que cante, pues sí, me da vergüencita, pero digo, se siente bien bonito y agradezco a toda esa gente que iba en ese avión que me tocó viajar ese día en el camioncito. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¡Ay, moni, moni! Aquí ando, aquí ando, aquí ando. Oye, el gran Julio Ná... Y fíjate, uno se da cuenta que, digo, cuando ves a Julio Náveres que es un gran artista, que es súper alivianado, todo eso, pero está pasadito, depende de tamales y no es lo que baile, porque el cuate baila mucho en su show, es la alimentación, yo creo, ¿no? Y también en su caso, que es lo que hemos hablado mucho de esta situación, que no sabemos qué es lo que pasa detrás de una persona con sus kilitos de más, él, pues, tuvo muchísima ansiedad con todo lo que pasó, más la pandemia. O sea, no nada más le congelan todas sus cuentas, ¿no? Trae la bronca esta con el gobierno de Estados Unidos, sino que además se cruza la pandemia, no se puede presentar, entonces, imagínate. Pero qué buena onda, ¿no? Ay, no, me hubiera encantado ir ahí. Ay, ya, si ves, fue ya en el 2017, donde es presuntamente, bueno, relacionado obviamente con el narcotráfico de la lista de tesoro de Estados Unidos. Correcto. Lo sacan, pero tienes toda la razón, viene de esa situación y luego viene pandemia y nadie sabe, ¿verdad? Oye, y ahora otra cosa. Y además se lo dijo, yo me eché a comer. Otra cosa. Le falta la visa. Uno tiene horarios preestablecidos o establecidos y estos cuates, ¿no? Salen tres, cuatro de la mañana de los lugares, o sea, si encuentran tiendas de conveniencia, si no hay, si no hay room service, o sea, es complicado. Y yo no sabía que desvelarte engorda. Dicen que no dormir bien en la gorda. Debe serlo. Sí, 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 porque además, acuérdate, o sea, como Jenny Rivera que lamentablemente el día de su accidente, terrible accidente, había pasado por una tienda de conveniencia porque es lo que te toca comer, el sándwich o el pastelito o lo que encuentras y vivir de noche es complicado por la desvelada y por la alimentación. muy pocos son los que llevan sus chefs, ¿no? A sus giras. Pero muy pocos. Los muy elegantes, los muy elegantes. Edwin Cass, Luis Miguel, Alejandro. ¿Edwin Cass tiene las lleva el propio chef y les hace cenar a todo el staff? Pero qué padre. O sea, yo con él he cenado en Las Vegas. Después de eso, 200 personas cenando, ¿eh? ¡Órale! Pues qué padre, quien tenga la oportunidad, qué maravilla. Claro, claro. Oigan, mi novio, mi novio, Chayanne, fue el invitado de lujo en la espectacular boda de su sobrina Lele Pons y Guayná. Muchas estrellas de la música se dieron cita a esta fiesta que ha dado mucho de qué hablar y a mí, la cara de emoción de mi novio, no, pero la cara de emoción de Chayanne. Cuando la bebé decía de novia por primera vez, no, bueno, maravilloso. Una boda de ensueño fue lo que vivieron los cantantes Lele Pons y Guayná este fin de semana en Miami, cuyos invitados fueron desde Chayanne, tío de la rubia, hasta la socialite Paris Hilton, quien fue una de las ocho damas de honor junto con la cantante Anita, ambas vestidas de azul agua para la ceremonia que ocurrió en un lujoso jardín en el que además de amor, abundaron las risas. Mau y Ricky Montaner, Sebastián Yatra y Manuel Turizo fueron algunos de los best men, es decir, amigos del novio y acompañantes de las damas de honor en la ceremonia. No hubo restricción para compartir imágenes de la boda, fotografías y videos de los invitados comenzaron a circular en redes sociales, en los cuales destacó uno donde Chayanne y Marilisa se sorprenden al ver a su sobrina vestida de blanco. En otro videoclip aparece nuevamente el cantante bailando con la modelo su famoso tema Tiempo de Vals y hasta cantó con el novio. La cantante Natalia Jiménez fue la encargada de amenizar el tradicional baile de los novios al ritmo de mariachi. Conforme avanzó la noche se hicieron virales los mejores momentos en la pista de baile con Guayna y Lele, fotografías grupales y el karaoke que se organizó con Becky G y Anita, quienes interpretaron el éxito sin pijama junto con la novia. Y no podía faltar el número musical por parte de Guayna, quien compartió escenario con Lele cantando Setenot y luego con Sebastián Yatra, chica ideal. Por su parte, Manuel Turizo puso a bailar a todos con la bachata. Lele tuvo tres vestidos. La fiesta terminó de madrugada y otras celebridades que acudieron a la fiesta fueron Camila Cabello, Stevie Aoki, Kimberly Loaiza, Juanpa Zurita, Macarena Achaga, Lola Índigo y Aitana. Suéfani Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Oigan, pues lo que dijimos, que no pensábamos si iba a ser una relación que llegara al punto de decirte si acepto y algo que a mí me llamó mucho la atención que de las damas pues era Paris Hilton y me encantó Lele que ella hizo un video para entregarles, o sea, pedirles que fueran sus damas y entregarles ella misma el vestido, pero todos iguales y yo dije ¿ahí a poco Paris se va a poner el mismo vestido que todas las demás? Pues sí se lo puso, pero en cuanto terminaron las fotos y se cambió por otro vestido. Sí, ya se me hacía raro. Padrísima la boda. Impresionante, impresionante. Y mágínate si te cobraran el show todos los que cantaron y con 10 millones de dólares te alcanzas. porque también cantó desde Chayán. Chayán cantó bailar con él. Bueno, yo bailo muy seguido. Qué cosa es verdad. Pero fíjate que justo... Tiene las sonrisas más hermosas. Y de honestidad y de franqueza. Justo en un concierto de Steve Aoki es cuando Guaynal entregue el anillo de compromiso a Lele Pons un pastel de más de cinco pisos. Ella se cambió tres veces con diseñadores muy connotados. Entonces, fue un pachangón. Sí, sí. No, hombre. Oye, sí está padre cambiarse tres veces, ¿no? O sea, yo lo entiendo y lo respeto. Pero ¿para qué tantas? Muchas veces tiene que ver... Una, porque tienes, ¿no? Sí, claro. Una, porque hay presupuesto porque los vestidos de novia se quedan ¡Uy, qué baratos no son! Pero otra es, por ejemplo, estos que son como de súper princesa para las fotos en la ceremonia. No te permiten bailar igual. Entonces, ya se cambian a uno que normalmente son más cortes, sirena, para poder bailar. Y aparte... Y luego usan tenis, ¿no? No, tenis de novia. Ah, sin altas en tenis. O chancla. Sí, completamente. O chancla. Sí, depende del presupuesto. Ya te venden los tenis incluso hasta para las ceremonias porque como no se ven, son los tenis que están así de alto. Sí, sí, sí. Y ya como no se ven, hay quienes se los ponen desde el principio. Yo sugiero un vestido y lo demás gástenlo en cosas de su casa. A mí también se me hace, digo, si tienes, qué padre, pero en bodas normales pues todas usamos un vestidito y di que te fue bien. Claro. Sí, claro. Di que te fue bien. Y probablemente no sé qué tantos patrocinios tenga también ella, ¿no? En cuanto a vestidos a la fiesta. Entonces, según un quinto. Sí, claro. Además el vestido lo paga el novio, entonces ahí fue bronca de guaynete. Oigan, vamos a darle vuelta a la información y doña Irma Serrano recibió un merecido homenaje. Creo que faltaron estrellas, la verdad, para el nivel de figura que era la señora Serrano. Ahí su sobrino Luis Felipe reveló quién le gustaría que interpretara a la tigresa en lo que podría ser la polémica bioserie de Irma. Con una misa, familiares, amigos y fanáticos de Irma Serrano la tigresa despidieron a la actriz este fin de semana en el Teatro Frufru luego de que el pasado primero de marzo falleciera tras sufrir un infarto fulminante y fue su sobrino Luis Felipe García quien organizó este emotivo homenaje. Cuando yo recuperé el teatro físicamente la traje y el teatro estaba empolvado sucio humedad estaba en muy malas condiciones y ella entró la fente a la mitad del escenario y dije ¿cómo lo ve? todo tétrico y me dijo precioso mira esos palcos mira esos colores y yo veía polvo por todos lados no podía respirar le digo oiga pero no mijo le digo pero hay que entonces se voltea me toma la espalda y me dijo disfruta el proceso no tienes idea cómo compré yo el teatro en qué condiciones estaba y mira lo que es ahora y me enseñó que hay que disfrutar el proceso. Aunque por ahora ninguna autoridad le ha propuesto hacer otro homenaje en algún recinto gubernamental a su tía Luis Felipe agregó que sí le gustaría que la vida de la tigresa fuera llevada a la pantalla chica. Sí hay una propuesta seria de hacer una serie yo se lo pregunté dos veces perdóneme dos veces una me dijo no mi vida ya es muy pública y la segunda me dijo ok si tú quieres que se haga bien a mí me fascina cómo se vería no sé Bárbara Mori cómo se vería Belinda pero pues no depende de mí digo entre las celebridades que acudieron a despedir a la originaria de Chiapas estuvieron José Julián Gustavo Adolfo Infante y Lin May quien compartió una peculiar anécdota con la incógnita actriz que marcó un antes y un después en la vida cultural y política de México compartimos algún hombre por ahí no les puedo decir quién porque se va a enojar conmigo no no para nada al contrario lo agarrábamos de juego de risa pues nos gustaba el mismo a lo mejor llegaron a un acuerdo para no pelear una de las personas que sorprendió al llegar fue el doctor Ángel del Villar pues pese a que su amistad con la tigresa se vio envuelta en la polémica por supuestos robos que le hizo la actriz aseguró que hubo mucho amor entre ellos Dios y yo fuimos los creadores del rostro de Irma ella fue con su talento la creadora de sus ojos barrocos su imagen pero pues no se puede hablar ahorita de cosas que me salga fuera de la ética espero que todo el mundo lo sabe pues fuimos muy amigos muy hermanos como hermanos más bien y ahora les tengo que notificar algo me diagnosticaron cáncer en diciembre estoy bajo tratamiento pero no estoy triste ahí cuando yo llegue ya les diré algunos recados para ellos cáncer de qué en dónde en la uretra pero estoy tranquilo así como me así he estado Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol fíjate que hablábamos de las condiciones del teatro y Luis Felipe se ha encargado completamente de renovarlo el sobrino tiene muchas grabaciones yo en un momento hablé con él para pedirle para una grabación el año pasado me dijo bueno dime porque en verdad tengo esto lleno está completo yo estuve ahí el sábado cantó José Julián había muchas personas que no sé de dónde salieron estaba la productora Yolanda Garza estaba ¿el público entró? entró al público entró al público y salía pero poquita gente había muy poca o sea pocas personas llegó la ciudad Lin May llegó Carlos Bonavides José Julián que cantó ¿quién? Ángel del Villar este señor Ángel del Villar y son los únicos el tema también es que tenía 14 años fuera de México viviendo en Chiapas así es entonces bueno pues el último adiós para la tigresa hasta siempre vamos mejor con información a ver lo que nos faltaba están empezando a llover gusanos ¿qué? sucedió en Beijing las imágenes que les vamos a mostrar se hicieron virales porque se observan varios vehículos cubiertos de lo que podría parecer gusanos o lombrices y además una señora pasaba con una sombrilla para protegerse de estos el gobierno chino aún no se pronuncia al respecto y hasta el momento hay varias teorías de lo que podría ser uno es que a lo mejor había unos gusanos de repente un tornado se los llevó y los fue a aventar a ese lugar de Beijing la otra razón es que a lo mejor es la más segura son flores de álamo que es una especie como de frutita que parece gusano que cuando se moja parece que es un gusano ¿qué habrá pasado? no lo sé pero de que de repente ya no estamos acercando el apocalipsis no sé qué opinan ustedes pues a mí se me hace espantoso se ve asqueroso lo tienes más grande mira ahí está se ve asqueroso se ve horroroso pero qué raro que no hay una explicación en verdad seguramente han visto que si hay una explicación de cómo llueven arañas en algunos lugares tiene que ver con las telarañas pero qué asco qué asco imagínate que vas en tu convertible qué asco porque está en un coche pero si viene en una botella de mezcal yo creo que no nos daría pero quién sabe qué es en verdad parece como sanguicuelas son como sanguicuelas que te chupan la sangre abusados hay que cuidarnos ya dejen de aventar gusanos terribles oigan bueno vamos a otras noticias no se peleen no se peleen como un bolotov abusados abusados luego de que se diera a conocer que sacrificaron 800 mil aves contagiadas de gripe a ver en Aguascalientes el secretario de esta entidad de salud Rubén Galavís informó que no existe un riesgo en este momento en el consumo de carne y huevo aún así por favor le recomendamos que por el momento miren no coman alimentos crudos o a medio cocer y también si tienen que trabajar con animales de granja utilicen guantes cubrebocas y gafas los posibles síntomas de la gripe aviar en humanos puede ser fiebre alta dolor de cabeza tos dolor muscular o dificultad para respirar ¿por qué tenemos que estar como en luz amarilla? porque hace un par de semanas cuando se empezó a dar la gripe aviar en Camboya se cree que se pudo haber dado el primer contagio de animal a humano y de humano a humano si esto pasara estaríamos en focos rojos ante una posible pandemia por fortuna ahorita no se ha dado el caso no se ha dado el caso pero nada nos cuesta en casa tomar precauciones pero ya es hacerte las pruebas de COVID influenza gripe aviar tener cuidado ahorita con lo que estás diciendo cuidado con los alimentos crudos es cierto completamente cocinar muy bien los alimentos y bueno y aquí también algo muy arriesgado es comprar el huevo porque está carísimo además que tiene que ver esto déjame decirte que con esto todavía va a subir más el huevo el pollo así es que de verdad hay que cuidarnos entre todos si hacemos equipo y tenemos las medidas de salud créanme que esto va a ser más llevadero y pues todos estos bichos nos vamos a ir cuidarnos no entrar en pánico ni mucho menos pero si tomar las medidas mínimas cuántas cosas no hemos hecho gracias a la pandemia que ya son del diario vivir y que nos han ayudado a no tener tantas enfermedades exacto y a cuidarnos mucho más a tener la conciencia de cuidarnos y cuando te pregunten cómo quieres tus huevos decir bien cocido con todo el amor del mundo bien cocido no pues oye no si también no vámonos a la jefa de gobierno Claudio Shemore encabezó un encuentro organizado en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer que va a ser pasado mañana y bueno tanto senadoras diputadas de Morena le dieron el espaldarazo a la colchonata preferida del presidente en el discurso se habló de la igualdad hacia las mujeres el trabajo que queda por hacer y que hay que romper el techo de cristal porque no solo hay no solo por ser mujer sino porque hay que alcanzar esta igualdad de género mona la famosa igualdad de género que hay que alcanzar exacto este techo de cristal que son las limitaciones barreras invisibles que siguen existiendo para las mujeres en sus carreras profesionales y donde no encontramos en verdad una igualdad con el género creo que la verdad es que es una situación muy desfavorable la que están las mujeres en ese país a diferentes niveles obviamente hay que decirlo pero yo creo que esta semana y este día que es el miércoles si nos tiene que llevar a todos no nada más a la reflexión sino a la acción exactamente y miren por eso tenemos este moñito y vamos a tener muchas noticias al respecto pero por lo pronto hablando de mujeres ayúdenos por favor a localizar a esta mujer que aparece en su pantalla se llama Melani Tafoya García tiene 17 años de edad fue vista por última vez el 13 de febrero del presente año en la colonia Agüetes en la Gustavo Madero aquí en la Ciudad de México cualquier información llámenos 555-345-567 555-345-567 seamos oídos seamos buenos mexicanos y entre todos llevemos esta tanelada igualdad por las mujeres muy bien vámonos a Trapitos ¿no? sí vamos con la emperatriz con la emperatriz la emperatriz ya estamos aquí en Trapitos al Sol y tenemos en el caso en sí o no Raúl Magaña sí hola Moni Pau la doctora Yuli Gabi el doctor Alberto bienvenido y Zahín pues aquí estamos y vamos a comenzar mire doctor y doña Yuli Raúl porque los demás ya saben es una pregunta y se van del lado del sí o del no y responden responden bien por favor sin pena sin pena alguna vez alguna vez le han coqueteado a alguien prohibido o sea que esté casado que tenga novia pues sí ya de ustedes cuéntanos una experiencia ¿qué hiciste Raúl? cuéntalo bueno fue queriendo fue queriendo y sin querer porque andaba yo de coqueto y no sabía que era casada pero ella tampoco como me dijo hasta que le vi el anillo ¿qué ha aventado? yo a un profesor la verdad no lo pude evitar yo estaba dando clases y pues la verdad es que sí le cerré lojito se vale ¿y te hizo caso? no ¿te puso un 10? mira ética profesional ¿tú Pau? oye yo hace muchos años estaba soltera tenía como 20 años y estaba en el famoso baby yo esta discoteca de Acapulco que tanto me gusta y de repente veo un hombre tan guapo entonces pues sí lo volteé a ver no creas que coqueteo de no no lo volteé a ver y dije ay qué guapo y no sé qué y al día yo no sabía pero al día siguiente llegó con su novia de la mano pero ni cruzamos palabras pero sí le hice así como que guapura a ver ¿alguna vez buscaste a una expareja solo para tener un encuentro fugaz? o sea que ¿qué pasa? no ¿cómo que sé? ¿qué pasa? ay solo ustedes dicen la verdad y ellos andan bien ¿qué pasa? pues es que mira ¿cómo no le vas a hablar a una expareja? ya sabes de qué se trata ya sabes cómo está el chaca chaca ya sabes que no va a haber bronca ya sabes que que te gusta ya sabes que te gustó o no te gustó pero ya sabes cómo está oye pensándolo bien tienes razón por supuesto entonces pues ya aunque sea un recuerdito una noche de copa ¿tú y tú Yuli? pues yo no cogía ni el COVID en las vacaciones ya sabes ¿qué dijo? y que me lo reciclo claro más vale viejo por conocido que viejo por conocido oye ahí vas en el teléfono este sí a este le hablo a este no a ver te has peleado digan la verdad esto no puede decir nadie que no con alguien de tu familia si alguien dice no no les creo una pelea fuerte así de esas que no no se han peleado con nadie así fuerte o sea son ustedes ¿no? ¿cómo les pasa a todos que no se han peleado con nadie? tú son hit criminal ¿tú quieres? algo está pasando hoy el daño yo sugiero que te inventes una pregunta para el doctor ¿alguna vez te ha gustado un paciente? que nos cuente que nos cuente evidentemente te puede gustar muchas muchas personas ¿no? y alguna puede ser un paciente pero siempre debes de respetar esa línea de trabajo por supuesto ¿te ha pasado? ¿te ha pasado? pero no es una falta de respeto pero ¿tú no eres médico general? no sí 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 ah bueno sí puedes admirar la belleza claro por supuesto pero te quedas en ese lugar de hecho ustedes no hacen mala pareja se ven bien sí pero tienen novia yo platiqué con ella toda una boda ¿verdad? ¿te acuerdas? con su novia platiqué todo y me cayó re bien a ver va tengo todos los trapitos al sol del doctor ¿has tenido un sueño candente con alguien famoso o con alguien que conozca? sí claro no puedo creer que nadie no me descuera no me descuera no me descuera estuve enamorada de Alejandro Sanz él no lo sabe muchísimos años o sea perdidamente y un día soñé de verdad fue fantástico fue deliciosa y me dio un coraje que me despertó mi hijo entonces le dije no voy a tener que estoy cansada y traté de retomar el sueño ya no recomiendo iban bien oye un éxito Alejandro adiós Alejandro yo sí me eché el clásico Luis Miguel ya sabes como a los 17 18 años por ahí soñé que soñé con el Luis Miguel sí o que me cantaban con el Luis Miguel yo sí soñaba con Pedro Fernández lo amaba lo amaba ahora te respeto mucho mi querido pero me encanta oye ¿y éxito? ¿lo hizo bien? ¿qué? Pedrillo ¿qué? ¿qué? eso no se dice Paulina pero salía bien eso quiere decir que le fue mal a ver eso quiere decir que era la de la mochila azul ¿has envidiado a alguien en redes porque su vida aparentemente es perfecta o sea alguien que a ti es porque la ves chaval ¿no? 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 otra pregunta o sea envidia a la esposa de Chayán como no la voy a decir y ahora que la vi en la boda de Lele Pons dije Marilisa es que haber sido Gaby yo yo Ana te dije que Ana la mamá de Lele es la hermana de Marilisa de la esposa de Chayán por eso es su tío es que me dice tío ¿de qué lado? pues no sé pero yo lo veo re guapo por cualquier lado yo también a ver ¿has dicho alguna mentirilla de esas fiadosas a tu pareja novio o novia? ¡ay claro! ¿por qué no? yo me voy porque todos se fueron así ahora me quedo en el todo a ver roméntanos Raúl ¿a quién le has mentido? ¿quién no ha dicho mentiras fiadosas a una ex cuando me vino a saludar una amiguilla y le dije no sé quién es te juro que no la conozco ¡ah! el doctor porque yo ya hablé mucho a ver doctor ¿qué tipo de mentirita? pues realmente nada en especial ¿no? algo así como que una cirugía que no existió estoy ocupado con una paciente no, no, no nada de eso no, no quizás algo que pues voy un poquito más tarde pero pues llego más tarde ¿algo así como decirle tú a mí? no, siempre decir no te amas porque te amas oye pero te gastaste no mira también hice súper también hice eso te traje cosas para la casa y así, así, así pero te quedas con el dinero no, no me quedaba me lo gastaba me lo gastaba ¿tú money? no, estoy en un lugar y estoy en otro pero ahorita ya está más complicado porque te hacen la videollamada y ya ahí te acabaron eso lo odio a ver ¿dónde está la videollamada? que desconfiado tóxico yo soy yo lo del tiempo ya estoy ya estás llegando y yo sí, sí, sí y apenas voy saliendo o cosas así claro, todos decimos estamos a cinco minutos otra vez le decían no, sí es que estoy ocupada todavía no he terminado esto claro que había terminado nomás que para dejarlo a él con los niños un rato más y yo estar pajareando por ahí esa es otra pues esto fue trapitos al paladar sí, sí sí venga ok nosotros quedamos aquí con los doctores como de que no ahí se chispan gracias compañeros ay muchísimas gracias ahora sí venga atención 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 mujeres paren bien ese oído escuchen porque hay fracturas a las que nosotras estamos más expuestas y ahora mismo vamos a saber porque mi Yuli a ver cuál es la etapa de nuestras vidas en donde estamos expuestas a más fracturas las mujeres doctor cuéntenos después de la menopausia sin duda pues sí yo quisiera explicarles por qué después de la menopausia que nosotros dejamos de tener estrógenos y el estrógeno de alguna manera hace que el calcio se acepte o se absorba dentro de nuestro hueso al ya no tener esto se hace una debilidad se puede hacer poroso y entonces podemos tener lo que se llama osteopenia que es poquito y después ya osteoporosis yo tengo una pregunta ¿cuáles serían las fracturas más frecuentes? mira precisamente por su orden de frecuencia o los huesos que más frecuentemente se pueden fracturar pues está el tobillo la muñeca principalmente el tobillo por el taconazo sí, exacto el taconazo es un factor de riesgo es muy difícil porque los huesos del tobillo son muy chiquititos es muy difícil que vuelvan a pegar bien pues no tan difícil pero pues sí a veces requieren una cirugía realmente entonces ¿qué más? la muñeca la cadera la columna ¿la columna? sí, por supuesto ¿y qué frec? ¿cómo se arregla la columna? o sea, ¿cómo? bueno, depende si es una fractura por compresión hay veces que simplemente con un corset y reposo puede ir bien algunas se van a requerir cirugía cuando hay alguna compresión de nervio ¡ouch! y acuérdense que existe este estudio que se llama de incitometría ósea que justamente te puede como valorar si este riesgo existe en las vértebras de las lumbares y en la cadera hay que hacérselo por lo menos cada año cada dos años oye, este retomando un poquito hablabas de esta parte de cuando estamos en la etapa de la menopausia pero cuando te embarazas que también pierdes tanto ¿también puedes estar en riesgo de fracturarte con más facilidad? pues pierdes un poquito más de calcio pero no necesariamente porque acuérdate que en el embarazo tenemos muchísima hormona que nos está protegiendo y eso hace que entre dentro del hueso pero si en toda nuestra vida hay que como por lo menos sacarnos una vitamina D en laboratorio para ver si necesitamos complementarnos porque la vitamina D es la que realmente va a fijar el calcio claro, justo eso les quería preguntar o sea, ¿cómo podríamos evitar facturas? evidentemente no te pongas tacones no te pares de cabeza no, sí, póntelos pero hacerlo siempre con cuidado no vayan corriendo pero vitaminas algo que nos pueda ayudar sí, por supuesto mira, el ejercicio es un factor muy importante que nos va a ayudar precisamente complejos vitamínicos lo que ya nos comentaba Yuli hacerse la citometría ósea para identificar si tienes osteoporosis empezar a tomar los medicamentos que están indicados para este padecimiento y las vitaminas necesarias para que se empiecen una vez más a captar calcio aún en ausencia de las hormonas claro, y hay algo tan fácil como hacer ejercicio salir a caminar 20 minutos vas a tener el sol la vitamina D fortalecer y además te va a ir padrísimo para prevención ¿y a partir de qué edad la vitamina D híjole, pues a partir de los 35 las mujeres ya no o sea ya no oye me voy a hacer el estudio ahorita con permiso ya ven cuando estamos cerca de la perimenopausia o menopausia es un buen momento para empezar a hacerte el estudio oye, pero sin embargo los niños también se están rompiendo todo es bien fácil que los chavos se fracturen ¿no? los chavitos generalmente los niños se fracturan en presencia de actividades deportivas ya se cayeron en el fútbol o sufrieron alguna patada en algún deporte ahí es cuando sufren las fracturas pero generalmente si estamos hablando de las fracturas después de la menopausia pueden ser inclusive sin algún golpe por ejemplo las de cadera como decíamos a veces se meten a bañar y se tropiezan tantito ¿qué haces tú como te bañas Yuli? es que imagínate lo poroso o sea esto es lo más importante que el hueso se empiece a hacer súper poroso entonces a la hora que está más poroso tienes mayor mayor posibilidad que con cualquier cosa pierda de densidad pierda de fuerza se puede romper y a veces hasta por un estornudo de cadera de las abuelitas o los abuelitos oye entonces bueno vitaminas vitamina D básicamente con calcio tomar solecito no se puede tomar el calcio solo no porque la vitamina D lo fija y no se puede recomendar porque tu prima tu amiga la toma o sea te tienen que sacar para ver si realmente tienes una deficiencia o no eso es muy importante porque tampoco te puedes como hipervitamin o sea tomar mucho hipervitamin claro exactamente porque cada quien necesita cosas diferentes diferentes cada persona es diferente entonces háganse el estudio el testeo en sangre para que determinen si si es lo que requieres o no perfecto pues muchas gracias 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 a cuidarnos a cuidarse cosas emocionantes vienen en camino para todos ustedes y para contarnos sobre una de ellas nos acompaña una auténtica maestra en el tema fíjense de los strikes las bases por bola los batazos la periodista deportiva Sandra Samaniego un aplauso a Sandra que a Sandra le encanta el béisbol mi querida Sandra como es esto pues así es a mi me encanta el béisbol yo desde que no sé desde que soy niña lo empecé a ver que mis primas lo jugaban así y yo dije oye mamá a mi yo prefiero jugar béisbol que básquet así que pues le vivimos al básquet pero no no vivimos al béisbol exactamente oye puedes aplicar algo en la vida diaria del béisbol que te ha enseñado el béisbol para tu vida pues mira a mi el béisbol lo que me parece es que es un deporte de mucha entrega mucha estrategia algo que a mi me hace que me encanta del béisbol es que hay algo que es la diferencia de otros deportes y es que es la defensa la que tiene la pelota en el fútbol o en el básquet son los que están botando la pelota o están con el balón son los que atacan y en el béisbol es al revés es el pitch el que tiene la pelota y es la defensa y algo que a mi me llama mucho mucho la atención y es que hay mucho béisbol todos los días hay béisbol entonces yo a la vida el béisbol lo aplico a que aunque tú pierdas un juego hay juego te va muy mal no bateas no sé te ponchan y al día siguiente tú tienes que cambiar esa mentalidad porque tienes otro juego tienes otro rival claro y yo creo que en la vida nos pasa un poco eso hay días buenos hay días malos hay una montaña rusa de que a veces hay buenos juegos a veces hay malos juegos pero al día siguiente tienes que estar ready como todo en la vida y preparado pero fíjate lo importante acá también es porque es tan emocionante lo que viene para la imagen televisión justamente de la liga mayor de béisbol eso sí es súper interesante porque empieza una nueva era para el béisbol en México o sea estos días el béisbol se está revolucionando está habiendo muchos cambios MLB lo que quiere es que cada vez haya más audiencia una audiencia más joven una audiencia más rápida el béisbol ahora tiene unas normas diferentes ahora va más rápido antes eran juegos muy largos de cuatro horas y un ambiente muy familiar siempre pero pues un juego muy largo y ahora ya va a ser como un punto más rápido como que cada vez va a haber más los juegos ahora de grandes ligas van a ser de dos horas y media y así entonces MLB quiere eso quiere atraer a otro tipo de público a otro tipo de gente y más gente ve pues va a ser la revolución en México porque vamos a tener béisbol en casa vamos a poder ver los sábados y los domingos juegos de béisbol aquí en México y eso pues a todos desde que salió la noticia conocidos amigos de este mundo del béisbol de la liga mexicana del pacífico de la liga de béisbol mexicana todos estaban emocionados de hey vamos a tener transmisiones en teleavienta en México los sábados y domingos oye y qué es y cuánto dura el clásico ah bueno tenemos clásico mundial de hecho hoy es un día muy especial porque ya están reportando la selección mexicana está reportando a Arizona el clásico mundial es un torneo internacional que se celebra cada cuatro años obviamente porque las mejores selecciones están jugando para ser el equipo que gane el clásico mundial México y va a haber hay cuatro sedes México está en un grupo que la toca un grupo difícil porque tenemos Estados Unidos tenemos Colombia Gran Bretaña para mí Dominicana Estados Unidos y vamos a irnos con México porque tenemos muy buen roste tenemos muy buen roste y definitivamente todos los béisbolistas tienen su encanto pero de quienes crees que tengamos que tener muy presentes que digan no este de seguro no pues hay nombres que obviamente todo el mundo ya tenemos que conocer en casa y que ahí os voy a dar los tips para que si alguien nos preguntan Julio Urias una superestrella uno de los mejores pitchers mexicanos que juegan los Dodgers y va a ser es el capitán de la selección mexicana y va a ser el abridor contra Colombia que es el primer juego que juega México México-Colombia ahí vamos a tener a Julio Urias Patrick Sandoval va a ser pitcher abridor contra Estados Unidos así que también es un nombre que ahí más o menos se va a sonar pero luego van a sonar nombres como Joy Meneses Luis Díaz Isaac Paredes Rania Rosarena o sea contigo vamos a tener contigo toda la información hay muchos peloteros y de todos los países y muy fuerte hay que verlos hay que verlos en acción y en Imagen Televisión por supuesto muchas gracias a vosotros y no perdáis los clásicos por prometido cocina delirante Ingrid Ramos bienvenida vamos a hacerle esta pasta de Osa Adri Adri es nuestra conciencia de familia es la que nos dice Paulina ya no digas eso Paulina apúrate ya gracias así que vamos a hacérsela besos grandes a los que todos festejan su cumpleaños y en casa también ¿verdad? claro así es oigan espagueti a la mexicana luego las preguntas se me apelmaza que sería ¿cuánto tiempo le dejo cocinar el espagueti? ¿o como puré de tomate o jitomate natural? ahorita les vamos platicando bueno ahora punto importante vamos a encender nuestra agüita yo ya la tengo super caliente por cuestiones de tiempo de televisión y ahí les va hay unas cucharas que tienen unos hoyitos las han visto en casa en una porción que deberíamos de comer individual de pasta ¿sale? para eso nos andas limitando mucho nos andamos limitando a carbohidratos no ¿verdad? tú te limitas de arroz carbohidratos es bueno para la salud ¿estás de acuerdo? mejor no me preguntes aceite ahí está la receta en su pantalla para que la vayan tomando nota y vamos adelantando yo ya puse suficiente sal vamos a poner un poquito más hay gente que le pone aceite al agua ¿no? ahí te voy a contestar fíjense solamente el agua para cocinar pasta necesita sal con las pinzas cerradas Pau porque es una pasta larga y vamos a moverla para no romperla ¿ok? esto quiere decir voy a hacerlo como si estuviéramos en casa ¿sale? pongo la pasta parada ojo no la trueno esto sería un gran tache porque si no les va a quedar es una pasta larga y se va a quedar pequeña ¿sale? entonces lo que sí tenemos que hacer es lo siguiente la introduzco y solita aunque quede viendo por fuera ahorita la voy a alzar aunque quede viendo por fuera no se preocupen porque el calor la va a ir encogiendo y ahí va a irse cocina muy bueno después le vamos a dejar de 7 a 8 minutos ¿me ayudas a cortarlo? por la mitad que sería tosco porque se va a terminar licuando ¿así o así? como tú gustes como estás más cómodo el fin que se va a licuar el fin que se va a licuar exacto después la salsa bueno me decía Gaby algo súper importante Ingrid necesito aceite en el agua hierbas finas cosas que tengo en la cena lo único que necesitamos para cocinar una buena pasta es sal nada más nada más porque aceite no ahí les va el aceite sirve como un anti no antiderrapante hace que no se adhiera la salsa a la pasta se resbale exactamente entonces bueno de este lado lo vamos a hacer vamos a asarlos ya me estoy adelantando ay que rico no te apures los vamos a asar y una manera muy fácil si tenemos en casa nuestros ajos enteros ahí les va un truco dos contenedores que tengan el mismo diámetro los van a cubrir y con tu fuerza a ver Pau que tanto está de puerta pues seis dos tres yo creo que aquí tenemos como si fuera un shake y la piel se va a desprender y tenemos ya los ajos limpios a ver y ahí está uno pegando los ajos oye ni arizandi ahí están ya uno ya vieron si me salió si te salió y le vamos a poner dos dientes ahora se vale poner la piel del ajo también se vale porque lo recubre y también lo que hace es no amarga el producto y va a quedar como tostadito por dentro ok si nos cuesta trabajo Pau ya está otro te voy a decir que si nos llegara a costar trabajo es porque el ajo también ya tiene mucho tiempo en vida de anaquel ok bueno ahí está porque no me habías dado ese pipante sin gris pero ya lo sabes ahí estoy yo ya lo sabes perdiendo tiempo pelando los ajos ok la salsa va a ser jitomate y cebolla que están previamente tostaditos o asaditos el agua de la cocción que tiene almidón no la tiren y ahora si vamos a hacer la salsa ok la salsa que rico un poquitito de aceite dos aceites aceite de oliva y luego nos gusta cremosa y no queremos ocupar crema ok no o sea valga la redundancia no me gusta cremosa al dente pero sin crema pero soy quisquillosa exacto no queremos crema no se preocupen en esta ocasión Pau con tus pinzas si fueras tan amable y aguas que está caliente mira la marichó nunca viene al foro y nada más viene a comer marichó ahí va porque a la mexicana porque los mexicanos sin chile pues luego las cosas no saben vale entonces ahí les va esto tostadito van a pasar un chile guajillo que se caliente por ambos lados nada más para que le demos temperatura que no amargue ojo lo sacamos y te voy a prestar unas tijeras como sé Ingrid que ya está la pasta ok como sé que está la pasta tiene que estar exactamente como dice luego el paquete también respeten el paquete de tiempo o el puntito famoso blanco porque porque se va a terminar de cocinar aquí en esta salsa de tomate con guajillo y chipotle ¿sale? creo que ya es momento de sacarla entonces ahí les va esto ya está licuado lo que nos está ayudando a hacer Gaby ya está aquí que son los aritos de guajillo ¿sale? bueno entonces voy a poner mi salsa aquí en un sartén ok y ahí les va el truco me voy a alejar un poquitito pásame la pasta si fueras tan amable lo escurrimos un poquitito ¿no? ¿cómo? lo escurrimos un poquitito no al contrario ahí Pau dijo algo importante Ingrid la escurro no esa salsa gloriosa y maravillosa que tiene almidón es la que hace alargar una salsa si la queremos recalentar mañana no la tiren ok tiene almidón hace esta consistencia cremosita y hace ratito hablábamos de crema cremosa sin crema exacto crema cremosa sin crema ok queso cotija que es de nosotros de la región saludamos a toda la región de Michoacán que seguramente nos ven ahí está la región de cotija y la salsa siempre siempre envuelve al espagueti ahí sale en el cotija solamente con pimienta marichó es cumpleaños de marichó también y por eso va a probar marichó marichó familia es la que siempre nos deja bonitas a la vida nos peña nos maquilla oye nuestros dramas y todas nuestras historias ¿verdad? te queremos marichó para que le des feliz cumpleaños es tuya vas vas a ver qué tal está a ver marichó con ganas así como la de aquí ay que rico eso marichó feliz cumple dile que está bueno gracias de último momento nos hemos enterado que Ignacio López Tarso fue hospitalizado por neumonía y oclusión intestinal hablamos directamente con su hijo Juan Ignacio Aranda dice que nos va o sea que va mucho mejor no saben todavía la fecha en que pueda salir del hospital no está grave eso quiere que se aclare está en terapia intermedia porque lo están cuidando las 24 horas y checándolo pero esperemos que pronto salga adelante él es un hombre muy fuerte se le combinaron dos padecimientos neumonía y oclusión intestinal entonces pues lo están atendiendo fue de manera oportuna así que bueno él ha demostrado ser un roble esperemos pronto les podamos dar la buena noticia López Tarso es un milagro a la edad que tiene el 99% de su generación está muerta y el otro 1% que queda son personas que están incapacitadas sin poder caminar sin poder hablar y demás el don Nacho López Tarso es una gloria Dios quiera que nos lo conserve con salud es un ejemplo además de profesionalismo adelante oigan y siguiendo con salud con cosas de salud la actriz doña Rebeca John reapareció en un evento público tras su muy delicado estado de salud y su aspecto nos preocupó porque hay que recordar que estuvo hospitalizada de emergencia luego precisamente de una neumonía ella lo aclara y Rebeca reacciona entre los comentarios con este mensaje si me estás leyendo y me quieres no me tengas lástima pues eso se acerca más al lamento al quejido yo estoy muy pero muy lejana a eso más bien piensa cosas bonitas para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos se materialicen y se hagan un enorme colectivo y de pensamiento mágico tiene razón porque cuando alguien está enfermo lo peor es que te vean con lástima con compasión y que digan pobre te ves tal te ves tal ella quiere mejor buena vibra y tiene tiene razón además creo que estas imágenes lo que nos está demostrando es la forma en la que está luchando obviamente ella padece un cáncer muy agresivo lo ha peleado y eso para mí es lo que me dicen estas imágenes en lugar de decir ay mira pobrecita se ve así al contrario es una fue un evento para la presentación de una película en la que en la que participa con una sonrisa de oreja a oreja y me pregunto por qué no irnos hacia ese lado por qué irnos al ser delgada pues sí claro está luchando es cáncer de ovario lo que tiene ella sí aunque ahorita el padecimiento fue por la la nemonía pero obviamente pues las defensas están más bajas cuando tu cuerpo está batallando con varias enfermedades Rebeca te queremos te mando besos te quiero ver bien recuperada y pronto pues ya con tu trabajo y todo como ella le ha gustado hacer siempre toda su vida una mujer trabajadora y la película que está promocionando se ve bastante buena o sea de esas historias que ya conocemos pero se ve interesante oigan Alessandra Rosaldo tuvo un exitoso concierto con sentidos opuestos este fin de semana antes de esto platicó con la prensa y aclaró estos rumores que circulan que podría estar separada de Eugenio Derbez una vez más en redes sociales surgió el rumor de una posible separación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez al respecto es la cantante quien despejó las dudas ay de veras otra vez ya somos clientes distinguidos pero además yo creo que debe ser un poquito como desafortunadamente varias parejas se han separado en las últimas semanas quizá es como un poquito pues vamos que sigan que siga la ola pero no estamos además no solamente muy bien sino con mucha ilusión de cambios padres que vienen en nuestras vidas y esto opinó de que a la vez algunas personas los consideran como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo no créanme somos una pareja normal como cualquier otra con sus altibajos con nuestras crisis pero también somos una pareja que nos amamos profundamente y tenemos muy claro por qué estamos juntos y por qué queremos seguir juntos bueno a mí me parece maravilloso que hoy por hoy las parejas tengan la inteligencia emocional y la madurez de separarse en paz y amorosamente la cantante respondió si en algún momento el reality show de la familia Derbez ha provocado un conflicto en su matrimonio como ocurriera con el de Iceland Derbez y Mauricio Ockmann al contrario cada viaje nos hace más fuertes ya vieron el anuncio ya viene la tercera temporada ya se estrena creo que el próximo mes la tercera temporada de viaje con los Derbez que hicimos en Jamaica así que estén muy muy pendientes vienen sorpresas yo creo que más está divertido pero sabes que no sé si ya vieron los avances ahora sí ya lo siento ya se nota actuado o sea justo lo que acabamos de ver por ejemplo de Aislin ya fue de ay o sea papá ya siento actuaciones no sé les está fallando creo que hay un poquito claro porque desde todo tiene guión claro desde el principio tenía guión pero a lo mejor ahora sí ya es como muy en queue muy planeado y eso le resta naturalidad y además fueron dos temporadas todo se desgasta sí también pues pregúntale a las Kardashian que llevan como 30 temporadas lo que pasa es que mientras lo hagas natural o sea repito todo tiene guión o sea de repente es de oh le duele la panza vamos a visitarla oh está de compras ay por favor es que acuérdate que las Kardashian eran empresarias que entraron al mundo público estos son públicos están en el mundo público entonces yo creo que la combinación yo creo de dos mundos es lo que ha hecho el éxito de las Kardashian y yo creo oigan esto nos da mucho gusto y mucha felicidad este fin de semana se llevó a cabo el premio Forjadores de México es un reconocimiento al esfuerzo al trabajo de excelencia Sale el Sol estuvo representado por la cabeza por la jefa por la encargada la que llega más temprano y la que se va más tarde de todos nosotros y que nos aguanta y que nos aguanta y que además es el balance es el balance en este equipo nuestra productora Ale Lu tras el sensible fallecimiento de la señora Irma Serrano Lynn May platicó con la prensa y recordó con cariño a quien fue su gran compañera de trabajo y reuniones bueno conmigo conmigo siempre siempre se portó bien yo pienso que era muy linda lo que pasa es que la provocaban y pues se ponía pero era buena persona al mismo evento acudió Gaby Rivero junto a sus hijos y reveló que hubo momentos en su carrera que por su aspecto físico le negaron el proyecto Alejandra Luke productora de Sale el Sol y de Pisa y Corre también asistió y fue reconocida con el premio Forjadores 2023 que reconoce la trayectoria el talento y trabajo de hombres y mujeres por excelencia pues muy contenta sobre todo porque este reconocimiento es gracias al trabajo que hemos hecho juntos en Sale el Sol en de Pisa y Corre porque son programas comprometidos en la construcción de una sociedad más consciente más humana más amorosa marzo es un mes importante para las mujeres porque el reconocer el que seamos visibles el que nos dejen hablar que nos dejen trabajar que nos dejen hacer las cosas que nos importan a favor de nosotras con la información de Flavio Machuca seguimos en Sale el Sol y vean nada más Alejandra Guzmán como aprovecha al máximo el tiempo con su mamá Doña Silvia Pinal pasaron un fin de semana en Huatulco ¿no? es donde tiene Alejandra la casa y miren nada más se las ingeniaron para que Doña Silvia pudiera pasar un buen momento ahí en la alberca con su hija y el mensaje de Alejandra fue lo aprendí todo de ti y heredé las piernas más hermosas del mundo pura pierna final ahí están que a gusto que padre la consiente mucho la celebra yo creo que están recuperando tanto tiempo perdido por todo lo que trabajó Doña Silvia Pinal por todo lo que trabaja también Alejandra Guzmán entonces en estos momentos que tienen pues dicen aprovechamos claro pues aprovechar a Zumba bueno y por otro lado dígense que bueno me fui por allá al concierto de Ana Bárbara el sábado pasado por supuesto ofreció en el Auditorio Nacional pero a ver mi Ani dio un mal paso como para atrás y miren lo que pasó a ver ya es estadística de caídas se ve el taconazo sí es el tacón muy grande sí se lastimó el tobillo ahí es cuando estamos platicando que no para de cantar en ningún momento no paró o sea ella siguió pero ahí sí se le atoró el tacón con el vestido con la pata de elefante exacto y después de eso ella bueno ya le ayudan a pararse y se quitan los zapatos y ya todo lo demás del concierto se lo avienta pues descalza mucho más a gusto y esta parte ve como se le dobla se le dobla cañón porque con todo y que trae la plataforma lo dice a quien le gusta usar tacón 15 centímetros o sea trae la plataforma bastante pero si se te dobla tantito ya no hay manera y ahí sí creo que se piso pues esta pata de elefante y fíjate que bueno fue como a la mitad de concierto cuando sucedió esto ella siguió cantando pero sí ya traía el dolor esperemos que esté bien que no se haya roto que nada más esguince exacto yo creo que no porque después hicieron una fiesta un after party y ahí la vimos como muy bien y Pepe Aguilar y su show de Jaripeo sin frontera resultó también todo un éxito quien sabe quien dijo que no había vendido porque estuvo llenísimo se presentó el show de primer nivel con orgullo mexicano Pepe Aguilar no desaprovechó la oportunidad para responder a quienes insistían justo eso que no llenaría en medio de los rumores que aseguraban una supuesta baja de ventas de boletos del Jaripeo sin fronteras Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo hicieron bailar y cantar a miles de almas que abarrotaron la plaza de Toros México bienvenidos a Jaripeo sin fronteras no soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que ellos siempre estarían por más de dos horas la música regional mexicana se apoderó del recinto de igual manera los majestuosos caballos acapararon las miradas de los presentes ante las ovaciones que recibieron Ángela, Leonardo y Pepe el patriarca de la dinastía dedicó un mensaje a sus detractores casi al final del show ¿estamos de acuerdo o no? ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! en su caballo color negro que hizo juego con su traje de charro Pepe interpretó alguna de las canciones más icónicas de su repertorio tradicional El Rey por Mujeres como tú y Enseñanza de los Viejos temas que toda la gente en la plaza corrió cerrando con broche de oro de la mano del fantasma al ritmo de Tus Desprecios Previo al inicio del espectáculo algunas celebridades desfilaron por la alfombra roja entre ellas Alejandra Ábalos Patricio Cabezut Felicia Mercado Toñita Raúl Sandoval Juan Manuel Bernal y Blanca Guerra quien además de declararse fan de la música de la dinastía Aguilar habló sobre la salud de su amiga y colega Rebeca Jones He estado pendiente de ella por otras vías pero yo quiero ser respetuosa y bueno me parece muy bien y creo que creo que todos queremos ver a Rebeca absolutamente restablecida en su salud Soy Fanny Contrara y se recuerda que solo aquí sale el sol Amel que estaba cerca que dice con tu vida oye pero fíjate Pepe yo sugiero mira el éxito la cantidad de gente más de 40 mil personas más la gente que te quiere a ti a Ángela a Leonardo para qué darle importancia a los haters yo creo que si les pega o también es a gusto el que hubo ¿no? sí dedicarle una mentadita a los haters creo que no es necesario eso pienso yo solita se las da con la Plaza México llena llena y el espectáculo también en verdad platicamos con Anita él sale en ese caballo el manejo de los caballos una cosa preciosa y mucha gente dudaba si iban a llenar o no y ahí está justamente el resultado y lo que tú dices ahí está lo únicamente lo que tiene que demostrar incluso te decían que tenía que regalar muchos boletos es un grande Pepe Aguilar es un grande y sus hijos ahí van muy bien ¡Bravo familia! lamentablemente ya nos vamos Raúl muchísimas gracias por acompañarnos encantado de estar con ustedes siempre y te quiero decir que el cuerpo que tienes ahora es el cuerpo que tendrás toda la vida así que haz ejercicio y mantén una alimentación totalmente saludable nos vemos mañana familia gracias